A pocos días, para la lectura del fallo de la Haya, continúa la polémica por la propuesta para embanderar las viviendas el próximo 27 de enero. Mientras muchos han expresado su desacuerdo, otro ha destacado la medida. Este es el caso del alcalde de La Molina, Juan Carlos Surek, quien confirmó que su municipio ha dispuesto el embanderamiento de las viviendas en su jurisdicción desde el jueves 16 hasta el 27 de enero. La disposición también será adoptada por las municipalidades de Ventanilla y de Junín.